ah qué bonito día, un bonito día let's go ah me he asustado soy bueno, querés ver a monstruo crook salimos en el canal de mati xd3 que tiene tres dos ah si wow quiero verlos, yo también quiero verlos que espera Mario, allí vamos allí vamos, let's go hola mis amigos, hola señor generalizante y hola Mario, gracias pero hoy estaremos jugando un juego no sé cómo se llama pero si se llama el juego que es la madre wow, este juego es divertido eh, pero a la madre es que es un juego de muerte o vivo esto será el juego que se va a sepultar oh 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 o oh 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 Con gusto, yo soy el señor de la habitación, este es Topi, este es Alex, este es ti, hola, hola, este es Mario, y este es el señor Zeta adulto, como creo, y tenemos que conversar un ratito con él, y bueno, ¿Pero qué pasa, los huevos? ¿Pero qué pasó? ¡Demonios! ¡Mamá mía! ¡Se ha desaparecido un huevo! ¡Pero veo unos cerdos que tienen sus huevos! ¿Habría que mostrarle metas habilidades? ¡Sí, creo! ¡Mamá! 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 ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no.